Primero de abril del 2013, 18 con 8 minutos, 6 de la tarde con 8 minutos. Estamos aquí viendo las piezas que son o tapas o cubiertas, corredizas o fijas, algunas de triplay, otras de fibra de vidrio e incluso de plástico, que han sido colocadas aquí luego de ser pintadas para su secado. Seguramente se colocan ya el día de mañana en sus respectivos lugares. Aquí tenemos finalmente la orza, ya total y absolutamente terminada. Vean la diferencia como estaba al principio. Y se notará que en el sitio en que habitualmente está el calipso en el astillero seco, no hay nada. La razón, acaba de ser sacado hacia el exterior, el calipso, después de haber sido pintado ya con su última mano. Aquí estamos viendo la popa, nos vamos acercando. En toda su longitud, el calipso. Vamos a la parte de atrás. Se sacó a efecto de que fuera secado por el sol, para tener un mejor acabado. Mira que bonito se ve. Estamos justo en la parte trasera del monumento a los héroes patrios. Esperando a que el sol haga su trabajo. Seguiremos.